¿Qué es esta rivalidad casi enemistad entre Andahualdas y Abancay? Yo quisiera comenzar con un tema que creo que podría en parte explicar lo que ocurre. ¿Qué es esta rivalidad casi enemistad entre Andahualdas y Abancay? ¿Qué es ancestral? Usted es andahualino, presidente de la región. Entonces en Abancay dicen, este presidente entonces está parcializado. ¿Esto ha influido o no? En alguna medida, en alguna medida. De hecho que ya ha habido antecedentes en los que algunas autoridades, de hace muchos años atrás, presidentes de CETAR... Ven el origen de todo ello. Pero esto traba mucho el desarrollo. Yo creo que hay que tratar de superar esto, ¿no? Pero ¿cómo? Las autoridades... ¿Pero cómo? ¿Pueden hacer este tema? Porque ahí se puede explicar eso. Y puede ser muy simple, pero mucha gente dice eso, ¿no? Es de Andahualdas, entonces favorece obviamente su provincia, se lleva la gran parte del presupuesto para allá y abandona o relega a Abancay. Bueno, lo que pasa es que... Aunque no sea cierto. Lo que pasa es que hay cierta coincidencia con eso, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en la gestión, hasta acá Manuel no lo va a negar, venimos impulsando un proyecto importante, ¿no? Que se va a hacer este año 2010, que es el saneamiento y agua potable de la ciudad de Abancay por 24 millones de soles. Entonces creo que es el proyecto, uno de los proyectos más importantes que hará mi gestión para beneficio de la capital regional. Hablaremos de los proyectos, de los que se pueden realizar y cómo realmente utilizar todo el presupuesto, pero no me contestaba el tema, en lugar de la alcalde de Abancay. Esta enemistad realmente es un gran problema superar. Sí, creo que esto lo estamos superando. Las autoridades estamos elegidas para poder dar mayor amplitud y poder llegar no solamente parcializándonos a una provincia o dos provincias. Apurímac tiene siete provincias, de los cuales son seis alcaldes de la región Apurímac. Los seis han estado acá en Lima, que eran reunidos también, ¿no? Sí, hemos estado, no solamente acá en Lima, hemos estado reunidos en la ciudad de Abancay en varias oportunidades con la sociedad civil y se ha manifestado que no es pues un enfrentamiento entre Andahuayla y Abancay, sino yo creo que el presidente regional debe hacer una mea culpa a su gestión, ¿no? Ha tenido desaciertos en no hacer una distribución equitativa del presupuesto y todo esto ha ido alimentando, ¿no? Entonces se ha ido atizando más la desunión entre dos pueblos hermanos. Claro, a ver, vamos con ese mea culpa. Hubo errores ahí, aunque no es usted el único que diseña el presupuesto. Hay un gobierno regional. Bueno, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, en la visita que hizo la Comisión de Alto Nivel a Abancay, ha hecho una explicación clara. El señor Fortunato Díaz que ve el tema de la distribución de presupuestos a las regiones. Apurímac tenía un presupuesto referencial de 78 millones de soles. Incluido el hospital, se suma el presupuesto a 132 millones. Eso significa un 70% adicional, ¿no? Entonces, ese presupuesto adicional va a un proyecto específico que es el hospital. Obviamente, en este caso, la población dice, no, el presidente ha trasladado arbitrariamente este recurso hacia el hospital. Detengámonos un momento ahí, que creo que ese fue parte del origen de todo este problema. En Andahuaylas estaba proyectado la construcción de un hospital. ¿Eso era con recursos del presupuesto regional o del gobierno central? Con recursos del gobierno central asignados a este proyecto. De acuerdo, pero digamos, no era parte, digamos, del presupuesto de la región inicial. Se hace parte del presupuesto en cuanto se hace el adicional, ¿no? Luego que nosotros hayamos presentado en una primera etapa, ¿no?, una relación de proyectos para ser priorizados en cuanto vencieron los plazos a fines del mes de julio. Ahora, lo cierto es, y aquí va también me aculpa de repente al alcalde, muchas obras no se vienen a ejecutar porque no son viables los proyectos. Falta un poco de solidez y el presupuesto al final tiene que devolverse. No se ejecuta. Creo que ni la mitad del presupuesto lo han ejecutado. No, y esto ha sido que se ha atomizado de proyectos pequeños en la región Apurima. Entonces, lo que ahora tenemos proyectos viables para ejecución, proyectos de impacto regional cada uno de los alcaldes provinciales. Y lo que aquí se ha visto que no se ha cumplido a un acuerdo firmado con los alcaldes provinciales, distritales, la sociedad civil, su conjunto. Entonces, no se ha participado y no se ha informado a la población. ¿Usted cree que un apurimeño, un abanquino, una de las provincias de Grau de Antabamba estaría en desacuerdo de que se realice un proyecto de impacto regional como un hospital en Andahuayla? No, no sería en desacuerdo, pero creo que faltaría articular un poco más su de... Aquí no había una sinceridad de participación. Entonces, prácticamente se ha generado esto a falta de una información. El presidente regional ha podido manifestar y ha podido llamar a la Comisión de Articulación a los alcaldes provinciales y distritales y a la sociedad civil, manifestando que Andahuayla tiene la necesidad de la ejecución de un proyecto grande. ¿Usted cree que hubiésemos negado nosotros, alcaldes? Aquí faltó información. Entonces, lo que nosotros hemos pedido que se cumpla un acuerdo que es de cumplimiento y de respeto a la población. Yo veo algo más en todo esto y creo que era, de repente, alguien vio la ocasión de darle un golpe de Estado ahí en Apurima y sacar al presidente. Puede haber sido un pretexto, no lo sé, no sé cómo lo siente usted, pero nosotros notamos que a medida que se planteaban soluciones, más bien, este frente de defensa insistía y creo que la intención era sacarlo usted del cargo. ¿O me equivoco? Bueno, yo creo que el pretexto del presupuesto era, en realidad, un pretexto. Sí, había esa intención y se pretendió, inclusive los alcaldes, incluyó el alcalde de Campos, firmaron el día sábado 14, si no me equivoco, un documento en que solicitaban la destitución o vacancia. Oye, pero su vicepresidente también estuvo metido en todo esto. Claro, o sea, estaba el vicepresidente. O sea, poco leal, digamos. Poco leal, por no decir otra cosa. Pero, en realidad, inclusive el consejero regional de Andabuela decía, y que es un campesino, Teodoro Huaraca decía, pero no existe destitución en la ley, existe vacancia o revocatoria. Yo voy a ir al consejo regional y a ese señor dirigente le voy a encarar, decir, oiga, señor, usted por lo menos lea la ley. ¿Es un vicepresidente de Santa Guaylín o no? Es Aymarino, pero radica en Abancay, y obviamente hace 20 años. Bueno, ya ves, es que, le digo sinceramente, yo se lo digo con, tratando de ser objetivo, ahí hay un serio problema que se replica en otras regiones del Perú. Mientras sigamos enfrentados con enemistades, con rivalidades, como ocurre en otros sitios, creo que eso va a trabar mucho todo ello. Ahora, no sé si hay gente preparada, a nivel de gobierno local o regional, en lo que son los sistemas nacionales de inversión pública, los SNIP, que esto es fundamental para poder ordenar los proyectos para ver realmente que la inversión sea adecuada. Sí, eso debe partir, por ejemplo, del gobierno regional, ¿no? De tener proyectos de impacto regional para... Y yo sé que hay profesionales capacitados en la región Apurímac para poder enmarcar proyectos de gran envergadura. Aquí no se trata de un resentimiento entre dos poblaciones, lo que nosotros como autoridades debemos llamar y hacer un gobierno participativo. Porque aquí lo que se ha visto es que el presidente regional prácticamente no ha sabido articular, no ha sabido llamar al consenso de sus mismos partidarios, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, los alcaldes...